ahora sí ahora sí vale pues ahora a ver si me deja comprar la licencia ahora sí bueno me voy a llevar la caña número 2 y este espacio me lo voy a dejar libre por si me quiero comprar alguna caña está metido en el directo que voy a empezar el torneo a ver este hueco este hueco me lo dejo libre el de la caña porque cuando tú empiezas un torneo o algo vale lo bueno que tiene es que en la misma tienda puedes comprarte una alguna caña de la que te marca en el mapa vas a ver exactamente tú te vienes a ver aquí por ejemplo a la tienda ves y te vas a caña deportivas por ejemplo ves y te deja comprarte esta o esta vale y como tiene espacio los carretes ves igual te deja comprarte esto vámonos espacios pantanosos me voy a ir directo tío me voy a ir directo sin poner en el de la en el de la trucha pegado allí a la roca a un 80 a un 80 o 90 a esa distancia pero pegado a la roca pegado a la roca no tienes que ir pegado a la roca con huevos de no los naturales por los naturales bueno pues nada voy para el torneo tío vamos para allá me entra directo y todo lloviendo que está tío lloviendo que está lloviendo que está loviendo que está no loviendo que está gracias la voy a doblar ya no entiendo y 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 bueno la pasada de unos cinco minutos mira no subo que te ha por qué no 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 me ha dado nunca por subir vídeo de gta la verdad y aparte como no soy muy bueno mi nene sí que juega a gta mi hijo sí que sí que sabe bastante de gta vaya día de lluvia mal día tío mal día para pescar aquí los bagres estos tienen esta zona y hay entrado esto contra aquí el día aquí el día está lo que hay no puedes cambiar el día ni nada como el torneo lo que te toca en lo que es nada y encima de todo traigo una blanca sí que también entró los plafas aquí pues ya me cuentas y sacamos algo interesante si no pues nos pasa nada con el cangrejo lo que le tienes que ir dando esto que citó así que hace la invitación de que va pegando saltito al cangrejo pero la verdad que estos torneos con lluvia ha jugado poco entonces si veo que no me he entrado que me entró a todo la paz de estos raros lo que cambios de cambio me tiraré al gran bike aquí se sacan con gran bike también está tocando ahí venga vamos 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 ahí está esta picada esta picada si me suena más aplicada de bagre que no de black bass a ver pero bueno que no te extrañe que venga otro que aquí mira a ver este sí que es un bagre pequeñito pero bueno si va por aquí va por tema de puntuación sabe antes que se ha cortado vaya black antes se ha cortado porque se me ha quedado el juego claseado y no me tenía que cerrar el vídeo oye y que dices que tienes 13 años y te gusta la pesca o qué a ver si estás viendo vídeos de pesca supongo que sí claro está aquí me parece a mí que no voy a parar de sacar a ver si cojo uno de estos a ver si oye y ya está a ver si pues sí es complicado la verdad el family se siempre está en los torneos macho es un buen pescador tío pero yo no sé la gente tío como no sabes que en vez de enseñar a más gente y tal se lo guardan todos a ver la gente y yo pienso que tendrían que que brindar un poco más de información porque esta gente está harta de ganas torneos esto es de chaneles que no sé ni los puntos que dan porque tampoco estoy muy puesto todavía en los torneos los voy jugando y demás pero no estoy muy ya cuando me ponga más tranquilo ya empezaré a yo no voy a seguir a doblar es como si no hubiera profundidad y a ver y casi casi que estoy tirando al mismo lado pero bueno como aparezca y así que sería Pasa que con día de lluvia La verdad que no había pescado yo mucho con día de lluvia Pero bueno Como siempre En su línea Luego dice Me he quedado dormido Me quedé dormido 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 se queda acabado Aquí he cogiendo puntos Y me lo llaves tú Para llegar a dos mil y pico puntos Tienes que pescar mucho Pero bueno Tenemos tiempo Veintinueve minutos Aunque cada vez llueve mal Parecero Sí, sí Veinticuatro grados Y lluvia como vaya Tienes que pescar mucho Mira la boya como se queda Si se queda Voy a darle a ti Esto se queda más pillado Esto se queda más pillado Que la hostia tía Tienes que pescar mucho Esto se queda más pillado Que Ahora Tienes que pescar mucho Tienes que pescar mucho Gracias. Gracias. A ver si quiere entrar algún azul. Gracias. 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 por ahí la puesta en azul 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 la gente ya ha terminado si a mí me quedan 20 minutos me puedo poner hombre tengo que sacar mucho pescado para ponerme ahí arriba pero la puesta en azul 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 Gracias por ver el video. Pues déjalo, ¿no? ¿A qué vas a gastarte una moneda por pasar el día? Que no tengas que atacar el tiempo. ¿Pero cuánto tiempo te queda? No, digo para poder pasar la hora. Es que lo que tienes que hacer en la masalía a las 5 de la mañana, deportivo, en la masalía a pescar, te tienes que cambiarte la hora y ponerte las horas de picada. Claro, y en el momento que tienes la primera montañita de horas de picada, ya haces los 50 kilos. Y luego ya, como te dará tiempo, ¿sabes? Te dará tiempo a que cuando tengas los 50 kilos, pues pase al día siguiente. Pues quédate pescando, ¿no? Para la experiencia. Y se le queda la boya. ¡Qué asco, tío! Me da un coraje, tío, cuando se me queda la boya de alea, tío. Y esto que se atranca más, tío, el juego este, que una escopeta caña. Tía, pero... No se puede atrancar tanto, tío, el juego. Está recogiendo y se ve el juego como que recoge a trompicones. Mira el nalga, tercero se ha metido. Gracias. 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 Oler. Se paró la lluvia, por fin. Gracias. 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 Ya, poquito a poco, eh. Vaya. Esta gente va fina, tío. ahora es que he cogido si aquí salen por todos lados no pasa que cuesta pasar la bocilla esa me quedan todavía 13 minutos aquí 13 minutos me voy a poner primero pero a lo mejor de los 20 primeros y la natalia se metió segunda yo porque he empezado mal yo porque he empezado a tirar y con la lluvia no me gusta nada pero bueno que aún así muchos lances se me ha quedado ahí la voy a un poco de lado y tal pero bueno más o menos tampoco no hay un problema Gracias. 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 ¿Sos son los puntos? No, no. Esos son los puntos. lo único son los que dan los puntos a ver tío, no sé, me quedan 10 minutos de torneo pero este tira poco a poco, nada, vamos voy a tirar allí a la poza aquella aquí sí sacan los azules gracias 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 Gracias. 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 bueno ahora te falta la saca Y no puedes con ese tipo de portapeses que lleva Tú llevas el gancho, ¿no? No puedes soltar pescado Si no, pruébalo, ya verás Como no te deja liberarlo No te deja pescado que cojas Pescado que te tienes que llevar con el portapese No, pero llévate el otro, llévate el otro Al fin y al cabo el peso Lo que manda No, este campeonato No Qué asco, tío, de bagre, tío Está picando, pero no engancha, tío No engancha, tío Sí, ahora me voy a poner ya, mira, ya voy a recoger La toma es por culo, el pescado que se queda allí en el fondo En el punto Pescado con los ojos malos Mira Cómo se coge aquí el No engancha, tío, de bagre, tío No engancha, tío, de bagre, tío No engancha, tío, de bagre, tío ¿Ha visto el huello o no? Y a lo mejor con nubes es día de picada que la más que con un clan bike Y no lo sé Lo que pasa es que yo estoy probando Cómo, de bagre, tío, de bagre, tío, de bagre, tío, de broma Y no lo ve son ¿Tío, de bagre, tío, de bagre, tío, de bagre, tío? Gracias. 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 con una vez Y este no me va a contar, ya, ¿verdad? Si se acaba el tiempo no cuenta, ya, más es un plan, más. Al carrer. Sí, se termina pronto en los torneos, ¿eh? Mira, yo digo. Mira, me ha salido la lluvia. Es que es una cosa más rara esto, ¿verdad? Lo mismo se pone la lluvia, se quita. O sea. O Dios, Dios, Dios. ¡Tú! Gracias. 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 A ver si saco un catán de eso. Un catán vampiro. Gracias. y yo acabo de pasar a las 9 a las 7 de la tarde te parece me voy a poner un ojito de esto, ya verá este, mire que ojito, más gordito, mira mire, mire que ojo que ojo más grande que la huella, a ver mire, mire que ojo que ojo más grande que la huella, a ver pues no me disgustaba, a ver hostia, no que yo tío, el tíbet también, el tíbet castaña si hay otro día no me disgustaba, no me disgustaba, no me disgustaba el que? el que? el que tan vampiro ya verás que bicho no me disgustaba, no me disgustaba, no me disgustaba a ver si pica en el bicho este de Halloween, a ver que bicho sí, 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 sí Gracias. ¿Te ves así que es chungo de sacás? hola sabe que es casi que es chungo de sacar más pibet sí Gracias. 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 5.200 en un día ¿y cuánto has tardado? nada, ¿no? pues ya está, quédate por ahí haciendo puntos ve pasando días por eso, ahora ya todo lo que vaya haciendo es sumando, 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 sumando claro, suba así ahí con las de esas subo rápido venga, ¿vendrá canción? venga, ¿vendrá canción? ¿vendrá canción? Gracias. A ver si llega a las 8 o se hace un poquito más de noche. ¡Llega de la noche! A ver si saco un catán vampiro de estos que están por aquí, están andando. Gracias. 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 Si no, aquí las catanes que entran son... son bichacos, ¿eh? ... 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video